Música Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Chiquita soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la dicto y a nadie le reina